Buenos días chicas, estoy esperando para hablar con alguien que mi computadora aún no me la componen y me están dando un dolor de cabeza, pero dolor de cabeza para componerla chicas, llevo tres meses ya, sí, ya van a ser completamente tres meses, estoy en la espera se imaginan, una computadora es carísima Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos al canal de hoy ¿Qué? al canal de hoy, al video de hoy, al vlog de hoy, buenos días preciosas y preciosas ya, terminé de hacer ejercicio, yo sé chicas, high five porque hice ayer en la noche como a las diez y media y luego volví a hacer hoy a las diez y media de la mañana wow, ya se me está cayendo, miren, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? espérenme, ahorita lo acomodo, todo fuera como eso es que les quiero mostrar mi batido pequeño les iba a decir pequeñas, o sea, ¿qué esto? ¿qué está pasando conmigo? no puedo, ¿qué está pasando conmigo? voy a ir a regresar unas botas que están, estaban, no, 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 preciosas chicas preciosas, pero no las, no me quedaron, no me quedaron y ahorita ya no tienen el tamaño que yo quiero y las amo, se los juro, están bellas, 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 pero las voy a regresar con todo el dolor de mi corazón chicas vean mi necklace, está precioso, ok ¿quién dijo que tenían ganas de una nieve y no se la podían comer porque es alta en azúcar? vean esto ahorita no me la puedo tomar porque pues estoy ayunando, ya todavía es la una y quiero hoy ayunar hasta las dos porque si he estado, he estado comiendo mal porque ya me va a bajar entonces comienzo a tener como esos como antojos en la madrugada y antojos como de, de repente de un chocolate, de repente tengo antojo de algo salado con chile y eso es raro, yo no soy como papera con chile, así es valentina, no pero yo sé que cuando tengo esa urgidad, como esas ganas, sé que ya me va a venir un periodo primero que todo, hoy estamos, no me quiero equivocar, a miércoles 20 de octubre del 2020 preciosas, es mitad de semana y ya Karen aquí con toda la actitud chicas, con toda la actitud nos vamos, traigo mi agua, siempre cargo mi agua porque a veces no tenemos hambre, solo tenemos sed hay que recordar eso, pero creemos que tenemos hambre las botas me las voy a llevar, los papeles que tengo que regresarla porque son muy exagerados ahí, me dijeron que si no la regreso, como estaba empaquetada exactamente no me regresan mi dinero so, traigo aquí el papel para llevarla a la UPS y regresarla para que me regrese mi dinero porque si me salgo cariñosas jamás se había pagado hace unas botas, pero estuve ahorrando y dije, me gustan, las quiero y las amo, y hoy está el clima medio medio, así es que traigo puesto esto hoy traigo, vean como, eh, ponerse ropa un poquito floja, a veces te hace ver un poquito pues como que estás más subidita de peso, te hace ver un poquito más, más chaparrita vean, ustedes han visto, traigo estos tenis que compré en Target traigo estos mom jeans, que ya, ahora me quedan súper flojos cuando las compré me quedaban flojos, pero ahorita ya, ya demasiado entonces se me caen, y no traigo cinto y traigo esta sudaderita que ustedes anteriormente ya me la habían visto también que la compré en la TJ Maxx y esta está bien comodita, pero lo único es que ya también como que la siento un poquito más, más floja si debía de haber sido floja, pero no tanto, you know pero bueno, ya aprendí que tengo que no estar comprando tanta ropa si mi plan es todavía seguir bajando de peso alright chicas, vámonos por eso les digo, a la moda lo que te acomoda este outfit no me gustó mucho cuando me lo veo también en las fotos mmm, no apagala cuando me las veo en las fotos, no es de mi agrado pero digo, ay mi smoothie ni modo de no ponérmelas, me la voy a poner me llevo súper frisada mi proteína porque si no, no me la tomo a las dos que me toca, I know it's a little chili so entonces lo que voy a hacer es llevármela hijas, no me ayudan, Ali, no me ayudas I need you to please help me take the spa no está pesada, nada pesada it's just, I need that, the box o te llevas mi proteína como quieras pero es que, I feel like you should take that entonces, les digo a veces ya está abierto Samuel a veces les digo, de la moda lo que te acomoda miren como esto siento que no me acomoda bien pero me la pongo porque ya lo compré ya lo compré y estos mom jeans no me gustaron y eso que me gustan, eh miren allá están jugando los chiquillos aquí en la casa de Mari están allá jugando el soccer un ratito ¿qué trae? hola, tío ¿qué? hola, tío hola, tío hola, tío hola, tío bueno, papi ¿elí? ¿no quieres ser grabado? sí vamos eres tan hermoso, necesito tu cara en mi vlog no, no la belleza que no es para mostrar el mundo oh, ¿verdad? bravo vamos a pecar tantito no tantito, tanto o te vamos a pecar vamos a pecar con un dulcecito ¿tiene Mari dulces? vean este es el stash de Mari y ustedes creen que que Mari este no tiene su escondite pero miren vean tiene mazapanes mazapanes con chocolate tiene scooby snacks tiene hay ya más dulcecillos tiene Lucas tiene de estos ¿se acuerdan de estos en México? sí, agárralos ¿quién quiere? tiene churros con chile y tiene tomis entonces lo que vamos a usar vamos a usar vamos a robarnos vamos a robarnos una paleta de estos ella sabe que me gusta ok esta mera ok cerrar para que no se dé cuenta no, no, no aquí está Gael diciendo mi tía Karen ¿puedes dejar a Citlaly por favor? nada más que vinimos aquí porque vine a recoger a Janini y a Gael le gusta mucho jugar con ay, que Dios te ayude a Gael le gusta venir a jugar mucho con Citlaly como que se lleva mucho mejor con Citlaly best friend ¿es tu mejor amigo? oigan a los perrillos de Mari oigan a los perrillos de Mari no mamá, no, no, no porque literal en la casa pues nomás yo me lo comería ajá ajá a los perrillos de Mari a los perrillos de Mari a los perrillos de Mari Janine dice que corrió toda una milla ¿sí, hija? ¿cómo te fue la escuela? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? pero es que pues está bien que te salgas a las múbidas yo te llevo y te recojo dice, es que no es que yo no quiero dice, es que las cosas que interfieren hagan de cuenta que Janine es muy rutinaria o sea, ya tiene una rutina para todo y si algo le interfiere esa rutina que a veces yo digo que está mal, ¿verdad? pero pues es lo que hace que ya no quiera ahorita tener nada de citas o de andar con nadie no es porque diga ay, Janine es una santa no, puritana no, no, no sino que simplemente que ella dice que interfiere con su rutina y no le gusta que interfieran las cosas con su rutina porque hasta los fines de semana tiene como su rutina ¿qué haces? lavas, ¿verdad? se pone a lavar ¿los sábados o los domingos? no, Saturday night ¿domingos? o sea, los domingos ella lava y ella sabe que los sábados pues yo que las llevo que a comer o que nos vamos que a la tarde o ella ella le gusta hacer esas cosas pero yo creo que ya más adelantito que esté más grandecita yo creo que va a decir bueno, va a despertar, ¿no? va a despertar y va a decir ok, ma ahora sí, ya quiero irme al cine o algo así bueno, está perfecto y entonces digo bueno más adelantito que tal vez ella tenga sus 16, 17 años va a decir mamá, quiero ir o a lo mejor hasta mí este mismo año yo no sé pero tal vez ahorita en ese instante no entonces este muchachito es muy lindo se ve que es muy lindo con ella pero de a tiro Janine está como que no Janine voy a venir aquí a la Home Guts vamos a ver qué hay de nuevo chicas voy a buscar unas cositas de Navidad porque me hacen falta cositas no muchas porque ya saben que yo estoy reutilizando las que ya tengo no me gusta estar comprando a lo tonto así es que reutilizar vamos a ver el precio no tiene precio pero son súper sencillos de hacer creo que esto no vale la pena pagar 12 dólares tú lo puedes hacer en tu casa ya me di una idea vean esta es como color perla está bonita ¿qué precio tiene? vamos a ver qué precio tiene 39 aún no sé qué es lo que voy a utilizar de decoración no sé qué qué colores pero tengo que estar incorporando los que ya tengo en casa también no quiero este no quiero gastar de más vean esta está bonita con santa super cute 29.99 acá hay más tradicionales vean esta de colores está muy es demasiada por su ocasión se puede apreciar pero vean es muy bonita tiene estas piedritas como se alcancen a ver pues sí tiene 29 dólares vean esta vean qué bella está como les digo estos pinos 14 dólares son bellos pero siento que los podemos hacernos fotos vean en casita vean los duendecillos estos van a volver a estar en tendencia pero no me dan miedo no me gustan estos me llamaron la atención 24 dólares este vean esto vean por ejemplo estos los encontré aquí estos son muy bonitos pero es que hay un poquito más blancos cuestan 9 dólares cada uno oh wow this is expensive esto es casi lo que te salen en las tiendas de donde están como más caras este table runner está bonito ¿verdad? 16 dólares chicas ya no les pude grabar la música estaba bien reto por eso vine aquí a la normal vean esto vean qué belleza ¿a poco no están preciosos preciosos pero vuelen raro aquí siempre huele como a zoológico en esta tienda ¿eh? ay estas son son ah hoy ando buscando unas string lights oh estas son solares so no I can't do that micro string lights from LED silver with inner feature 6 hours on 8 hours string lights estas son solares estas no ¿verdad? estas son LED let me see a veces te enseñan cómo se ven oh these are so pretty pero esas sí son solar estas no te enseñan cómo se ven oh they're pretty son de pilas son like this estas me gustan también porque son oh verán yo necesito unas blancas pero quería que fueran estas que precio tienen no dice a ver acá nada más hay uno y acá estos miran ¿qué les parece? ¿están bonitos hoy? vean este para Elena ah qué hermoso oh before i'm too invested i should probably ask ya ask you all my questions get to know you better why can you be trusted will you take me for granted and will you lock me down before i'm too invested we should take it easy maybe we can test this Ya estoy en casita, muchachas Chicas y chicos, llegué a casa Hoy no me he maquillado ¿Por qué? No tuve tiempo Es que ando, ya saben Ando en las prisas Ya va a ladrarlo aquí, ven Estaba sacando unas calabacitas Que tenía del otro año que había comprado Enjoy Qué delicia De fresco acá afuera Está bien rico Me deprimo tanto de ver, de verdad Salir acá atrás y ver mi gasdivo Todo abandonado Pero necesito una camioneta, chicas No estoy poniendo excusas Pero o sea, lo que es Para ir a tirar Todo lo que yo ya no utilizo Lo puedo hacer en mi camioneta Porque pues a mí se va a ensuciar O no, no está tan grande Como para estar tirando como tablas húmedas O, you know, que tienen arañitas O cosas así, miren Por ejemplo allá ¿Sí ven? Todo eso Son tablas Y luego no me quiero ni enseñarles Pero allá tengo muchísimas cosas más Allá Tengo que sacarle esa agua a la alberca No es que no No la vaya a desdoblar Pero sí tengo que buscar como una lonita Son cosas que tengo que hacer para acá afuera Y tengo que Tengo que hacerlas antes de que se termine Ya lo que es el El otoño Para que, bueno Antes de que empiece el invierno Y dejar esta área Pues hay más o menos ya Más 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 compuesta Aquí ha de estar lleno de talarañas Bueno Más o menos O sí Venir Ya ven Recuerdan Recuerdan como tenía aquí organizado anteriormente Los tenía de la otra manera Los voy a poner como estaban Quise cambiarlos Porque quise ver pues otro look Pero no Definitivamente Los voy a poner como estaban Este ya no es el De la manera que los quiero La yarda, chicas Ustedes llegaron a ver esta yarda Bien chula y bien preciosa Y va a volver a estar así Van a ver, muchachos Van a ver Especialmente hoy que fui a la casa de mi hermana Ven que mi hermana también tiene un gas vivo Y lo dejó bien limpiecito Y le digo Ay mamá Se lo dejaste bien limpiecito a amar Y le digo Si vieras el mío Parece como que Es una casa abandonada Allá atrás Y me ha dicho mi mamá Quiero ir a tu casa a ayudarte Le digo No mamá Yo lo hago Yo lo hago Viene y me visita Pues nada más entra de Como de entrada por salida Porque casi Pues sí Siempre mi mamá también Anda a las prisas Y dice Y no te he venido a ayudarle Y no te he venido a ayudarle Le digo Yo sé Pero no te apures Pero sí yo siento que ya yo teniendo Por decirlo así Ya la troquita Donde yo pueda echar ya toda esta basura Ya Voy a respirar Y voy a decir ¿Sabes qué? Ahora sí Vamos a Vamos a Comodar bien You know A limpiar A sacudir A mover los mueblecitos Pero así Ay no me dan ganas chicas Y aparte Que Pues La podadora está en Chicago Porque se la llevó Para que Pues allá Podaran El pasto en la casa de Chicago Y pues ya Lo que tiene que no viene Que serán Tres semanas Ya casi un mes Pues es lo mismo Que tiene este paso Sin cortarse Y es precisamente Porque no tengo la podadora Entonces Si se ve Pues el pasto altito Se ve feíto No importa Yo sé que va a tener solución Ya no Es solo cuestión de Esperarme De conseguir la camionetita Tirar eso Y pues ya Ya van a ver Van a ver Que ya De nuevo les voy a traer aquí Ya acomodadito Nomás Ahorita no Aguántenme chicas Ustedes saben que lo que digo Lo cumplo Nomás aguántenme Pero si extraño bastante Estar acá Y me dice Que ahora tengo El calentoncito Oigan Allá Calentoncito Que más Que pasarme una Tardecita Una nochecita Ya yo y mi alma Yo y mi alma Ya Sin chiquillos Y pues a gusto Bueno El que si me persigue Allá afuera es Lucky Ese si no me deja morir sola A donde voy Ahí me persigue Ok déjenme Me tomo mis vitaminas Que ya son las 5 5 y media Y las vitaminas Me gusta tomármelas Cuando rompa el ayuno Pero me voy a tomar ahorita Ay chicas Y por favor Suscríbanse a mi otro canal Porque hice unas compritas Hoy Eh En la HomeGoods Y en World Market Pero No vayan a creer Que son muchas compras No son muchas Pero si son compritas Chicas Oh Compré dos almohaditas No Dos cojines Dos cojincitos Son los cojines Más hermosos Que he visto Bueno A las que les gusta el glam Yo sé que no a todas Les gusta el glam Pero les prometo Que a las que les gusta el glam Van a decir Oh my god Karen Yo quiero esas almohadas Y tengo que hacérselos Ya pronto En mi otro canal De Karen Mendoza Con su estilo Para que ustedes Vayan a buscarlas No se los puedo dar aquí Chicas Porque Sorry chicas Tienen que estar suscritas Al otro canal Pero vayan De verdad Y se los juro Que si les gusta el glam Van a correr A home goods Por esas almohaditas Ok Ahorita déjenme Acommodar mis cositas Y no son mucho Lo que compré de navidad Porque les dije Que iba a estar You know Incorporando la La Decoración de navidad Viejita Entonces pues sí Definitivamente Es Son piececitas Quiero Decorar esta navidad Ya Es algo Que jamás O sea ¿Cómo les voy a decir? Es algo que lo veía Y Y no me daba cuenta Que todo este tiempo Siempre quise decorar De esa manera Con esos tonos Pero bueno Ya No le hago más de emoción Y Bueno yo les voy a decir Cuando esté listo Cuando yo lo tenga Yo les voy a avisar Yo les voy a decir Les pido, las quiero mucho Nos vemos hasta el próximo vlog No se les olvide que vamos a tener video nuevo En el canal de Karen Mendoza con su estilo Voy a tener outfits Para ponerse para una primer cita Así es que por favor no se lo pierdan A ver si les puedo poner una fotito por aquí O algo así, así es que las espero por allá Karen Mendoza con su estilo Gracias chicas y chicos